Música 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 Llegó mi amiga por favor, limpien todo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Que alegría que es la que te quinta Me puse los zapatitos de la comunión Que bien No es mala Dije que te calzo 37'43 Según la horma Quien te a visto y quien te ve качеita gato Bien bendito Bien bendito Que bien bendito Por favor paso de casa No me digas que estás surgiendo con�� Vine a visitar unas amigas que Aprovechando que estoy sola despues de 13 años me separé Dice, nos peleamos, dice que... Sí, yo me enteré que te... ¿Sabés qué pasa? Decía que estaba un poco ordinaria, últimamente. ¿Es leyenda? Ahora se preocupa que estoy ordinaria. Si ahora no estoy ordinaria, me quedó desde hace 13 años cuando nos conocimos. Eramos una pareja de sapos, no sabía cuál era el macho y cuál era la hembra. Como los guayapos. Estás llamando a los guayapos. 13 años, pero es que estaba de la peluquera en esa época, ¿o no? Claro, era vaga primero y después peluquera. Hace 13 años, pero sí. Pero sigue siendo peluquera, ¿o no? Sí, claro. Efectivamente. ¿Conociste otra persona, Lizio? Todavía no, pero no por mí, sino por las otras personas. ¿Y el tema de que vos te hayas hecho famosa, él le puede haber dado celo? No. ¿Y por qué dijo esa mala? Es una mala eso. No, pero eso no lo dijo. Es un chistecito. Una humorada. De hecho, lo dije yo. ¿Por qué vos sos de autocargar? Claro, por qué no dejaste. Pero yo lo dejé porque dije, ahora con esto de la fama voy a poder hacer un casting, voy a elegir entre 100. No apareció uno todavía. No. Estoy operado en el horario de oficina. Era un pibe pintón para vos. ¿Por qué lo dejaste? No, pero lo que le pasó a Lizzie es que ella lo esperó mucho tiempo. Él rehizo su vida y cuando él volvió a ella ya se le pasó. ¿Viste? Cuando entré. Había quedado enamorada de la... A reconstruir la pared la complicaba. Yo estoy mirándole a Lizzie con... Y mirando de frente pasar la vida a Fulera. ¡Otra vez! Sin un mango a la cartera. ¿Vos estás Solari? No. ¿Cómo se atajó? 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 Y ya el poema que me tiró de... No, le puse una barrera y un puente entero, completo. Y arrancó con el poema Fulera. ¿Arrancó con la peluquería? Claro, nos conocemos. ¿En serio? ¿Por qué no volvés ahí? Porque ya con los monólogos esos que decís, ya está. ¡Ah! ¿Qué tan fue? ¿Qué le pasa? ¿Qué va a marcar? Mirá donde acá está el viejo, que acá no hay violencia de género. Esto es un manovano. Sí, obvio. ¡Claro, claro! ¡No! A ver. ¡Mirá, mirá! A ver. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! Está más cerca. ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Saran, saran, 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 saran! La noche del río. No me quiero... Yo tengo alma de Lizzi, pero la mano de Luisito, así que agarrá. ¿Vos sos Luis o sos Alicia? Lizzi. Pero el nombre... Lizzi Edgardo. ¿El Lizzi de qué es? No. ¿El Edgardo? Sí, falta Aríbalo. Falta Aríbalo. Falta Aríbalo. Ahí está. Es que todo lo de Sofobis vuelve acá. Sí, sí, acá estamos todos. Esto. Gracias, Ruso, va. Va. Ahora la pijada. ¿Qué te lo digo? Soy zurdo ¡Miren cómo está! ¡Mato el boludo colorado! ¡Me mataste, Lesslie! ¡Me hiciste vos! Muy bien, muy bien ¿Cómo soy zurdo? Por ahí se fue una zurda, por ahí no es esa Por favor, le digo una cosa ¿Cómo nos ves acá sentados a todos? El look de Rodri, por ejemplo Me encanta, me encanta Son como una especie de bandana lesbiana, travestida Los chicos son divinos Él es Lisa Tratemos conmigo de mantener un poco la cara Yo me contengo en mi perfil Hoy creo que más apertura que nunca con la visita de Lisa Está con culebrilla, dice que parte por el estrés Traía en secreto lo de la culebrilla Igual hasta que termine de dar vuelta, mi amor Tiene que dar la vuelta, pero hay que pararla ¿Puedes ver cómo es eso? Con tinta china Porque si se te une, te ahorca, ¿no? ¿Cómo es? Sí No sé cómo es Hay que pararla igual ¿Hay que pararla? ¿A quién? ¿A Lizzie? No, mejor que no No, no, la culebrilla Dejala como está ¿Sabes qué? Te miro y me siento, me siento Juli Prandi ¿Acá? Ah, ¿quién es? La Juli Prandi, Julieta Prandi nos conocía a la nena que decía Y ahora me muero de amor ¡Todo! Lo que decía todo, ¿no? No me lo he besado ¡Claro! ¡Claro! Julieta Prandi Decí vos Escúchame, vos cuando ibas a... Hoy como me grita, che, también que todos los sordos son buf Pero tampoco me grite tanto, escucha ¿Quién le grita? ¿Quién le grita? No sé de qué grita, Lizzie Sí, Lizzie ¿Estás para ese chaleco? Me parece que estás medio como demasiado abrigada, ¿no? No, es que te... Estás muy linda La llama que llama Me olvidé los zapatos cuando salgo para venir a ver a las chicas Me olvidé los zapatos después Te usabas de los singles, Michael Lando Es de Michael Daniel Bull Se lo cambié por un paso de vino Cuando ibas a bailar, cuando eras chica y demás ¿A vos te pasaba esas cosas? ¿Por qué a vos te pasaba al revés que nos pasa a nosotros? A mí mis hijos más grandes me dicen Déjame en la puerta No quiero que vayas Andá a buscarme, levantame en la esquina Viste Salvador, mi hijo más chico, nueve años me dice Yo salgo solo del colegio Pa, vos esperame en la esquina Nueve años No, viste, no sé cuál es A mí tampoco, ¿eh? Yo me dije Ah, no, no, saludame acá, me dice En la esquina dejo con el auto Tiene que entrar solo Y a vos te pasaba eso Vos tenías Te llevaban a bailar, te escapabas ¿Cómo era lo que yo cuando eras más chica? A mí me daba vergüenza a mis padres Pero eso le pasa a casi todos los chicos Siempre Es como una edad bastante común, viste A mí, lo que me sucedía a mí Que en aquel entonces yo Ahora tengo 23 años Opa ¿De qué? ¿De aportes la jubilación? ¿De 23 años? ¿A dónde vas a bailar? ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? No existía ni la discriminación Era todo agresión, viste Era lo más común Era súper natural Entonces teníamos vergüenza En aquel momento estaban Los chetos y los gronchos Entonces los chetos eran Los hijos de los médicos Los abogados Los pardos Y después estaban las gronchas Que era yo la hija del carnicero Y otra, una amiga mía María Inés Que era la hija del garrafero Y yo en aquel momento decía Toda la gente en mi barrio Y en Adrogué Decían los vecinos Pobre José Parece que le salió el hijo put ¡No! Pero nadie decía Pobre Lizzie Tiene un padre carnicero Pensaba yo Claro, esa buenísima Yo tenía vergüenza Tenía mucha vergüenza Pero es un tema que Que es bicerveza ¿Cómo? Bicerveza lo que dice ella Bicerveza ¿Qué dice? ¿Qué bicerveza? Bicerveza Bicerveza son dos cervezas Claro, claro No, vice Bicerveza 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 Bice Bicerveza Bicerveza ¿Cómo es? Bicerveza Bicerveza Por favor Noé Traes una vueltita de café Por favor Con el mejor café Sí, señor Eh